Con fe, lo imposible soñar, al mal, combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie, soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, ese es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuan lejos, se pueda encontrar, luchar por el bien, sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a rostrar, si lo ordena el deber, si yo sé, que si logro ser fiel, a mi sueño ideal, eso hará, que haya paz a lograr, de mi vida el final, y será, este mundo mejor, si hubo quien, soportando el dolor, vivir con los brazos abiertos, por ser siempre fiel a su ideal, y ser siempre fiel a su level, y ser siempre fiel a su rebound, y ser siempre fiel a su abiertos, lo alegrado de mi vida el duro, y ser siempre fiel a su amor, y ser siempre fiel a su benzer, y ser siempre fiel a su率, luchar hasta el último aliento, Siento por ser siempre fiel a su ideal, a su ideal. Siento por ser siempre fiel a su ideal.